Si no tienes claridad en algunas situaciones, es importante que pongas orden en tu mente. ¿Cómo? Conociendo sus cuatro funciones esenciales. La primera es Budgi. Esta función de la mente es la mente iluminada y está en ti, y de ella viene el nombre de Buda, y tiene la capacidad de decidir y dirigir las otras funciones en conciencia de unidad. La segunda función es Manas, es la mente sensorial. A través de Manas la mente interactúa con el mundo interno y externo. A través de los sentidos ingresa estímulos sensoriales y a través de ellos información. Y Manas no toma decisiones, y si no escucha Budgi, seguirá el mandato de los programas guardados en el banco de la memoria, que es la tercera función Chita, donde se guardan las impresiones y experiencias. Si Chita no está bien coordinada con las otras funciones, todos los programas, las impresiones se activarán y pelearán por la atención de Manas. Y en todo esto también interviene la cuarta función Ahamukara, donde se encuentra nuestro ego superior e inferior. Conocer tu mente es conocerte mejor cuando sabes cómo funciona algo, te da el poder de ponerlo a tu servicio.